¿Cuántos recuerdos y cuántos años van pasando? ¡Ahora! Perdona Dios mío Perdóname Dios mío ¡Ahora! Todos a bailar ¡Suspe, sus república! Entre el licor y el licor lo más que vea toda ¿Cuál es Mara y Ocho? Bueno, y Ocho Es el poquito Mara y Ocho ¡Avanto! ¡Vamos bien, bailas! ¡Y dos a la familia de la Cruz! ¡Vamos, Vito y Ana! Los amigos de Ovalal canta ¡Oye, chanchuy! ¡Ochuy! ¡Votona dormida! ¡Votona dormida! ¡Votona dormida! ¡Los Olímpicos de Guantayo! ¡Así! ¡A todos los pueblos! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Mientras hay vida! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Ay, duro! ¡Así! ¡Vámonos, familia Silveira! ¡Eguanta y escucho! Para todos los pueblos ¡Ahora, pues ahora! ¡Agárrate bien! ¡Canta, guacla, bellita! ¡Así! ¡Santayaico! ¡Así! ¡Ahora! ¡Vamos, serreño! ¡Santayaico! ¡Santayaico! ¡Así! ¡Ahora! ¡Es un can duro! ¡Ahora! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos a casa cancha 25 de julio! ¡Los Olímpicos de Guantayo! ¡Y aquí están los gallos ramos! ¡No hay una chance! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos, Germán! ¡César! ¡Así, Luchito Chávez! ¡Vamos, Luis Quispe! ¡Yés! ¡Así, Julio Quispe! ¡Vamos, Pepe! ¡Presurra por la mayordamos! ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Mayordomí! ¡Jijí! ¡Los gigantes mayordomos! ¡Que hicieron gasto todo! ¡Ahora sí! ¡Levátame la mano! ¡Y canta! ¡Vamos! ¡No hay mil cubas! ¡Vamos! ¡Jésar Chávez! ¡Ven a el cojo! ¡Ahora! ¡No son tan duras! ¡Eso sí! ¡Yésito Chávez! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Ale! ¡Vale a esa cancha, guachos! ¡Cuánta bendita! ¡Vamos María! ¡Ale! Ahora, el Sontán Con los Olímpicos de Aguantayos ¡Ale más! Aquí mi barrio querido, los San Juan de Payachi ¡Vamos a la garganta! ¡Ale duro! ¡Ale son! ¡Ale! ¡Ale tirada! ¡Así con ganas! ¡Ale! 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 Gracias.